Bien, nos vamos al otro tema de agenda. El doctor Rogelio Cali, el director del área de epidemiología del Sistema Provincial de Salud. Y hay que creer en la percepción, ¿eh? Hay que creer en la percepción. Me parece que el doctor Rogelio Cali también sabe de lo que estoy hablando. Cuando conversamos con él, armamos la agenda, la semana pasada, con Fabián Paez, nosotros decíamos que la prioridad está en el dengue. Más allá del impacto mundial que significa el tema coronavirus. Pero en Tucumán, dengue, sarampión y por el calendario bronquiolitis. Con él conversamos el día miércoles, con el doctor Cali. Y el viernes ya había confirmación de casos de dengue. Ya se estaban analizando, estudiando los posibles casos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre foráneo exportados a autóctono? ¿Nos debe preocupar más? ¿Nos debe poner más en alerta? Rogelio, para la audiencia de los primeros, Omar Noblega le saluda. Buen día. ¿Cómo está usted, doctor? Buen día, Omar. Un gusto escucharlo y un gusto también salir al aire por su programa. Ustedes ya lo tenían como sospechoso y estaban haciendo los análisis para confirmar si había casos de dengue en Tucumán. ¿Qué tiempo lleva un estudio? Nosotros, todas las semanas, durante todo el año estudiamos febril, a razón de cuatro o cinco muestras por semana. Esto se venía haciendo. En las últimas semanas había entrado más muestras. Entonces, de rutina, se hicieron las lecturas de los laboratorios y nos dieron casos positivos. Colaboramos con otros métodos confirmatorios, dado que los preliminares siempre pueden prestarse a falsos positivos. Y confirmamos los primeros casos de dengue autóctono en nuestra provincia. ¿Cuántos son los casos autóctonos que tenemos y si tenemos algún foráneo? En este momento son todos. Esto quiere decir que el foráneo, por el momento, no está detectado. En este caso son todos autóctonos. ¿14? ¿14 oficialmente, Rogelio? El foráneo oficialmente, debido a que en los últimos días se trabajó intensamente para buscar. Buscar significa encontrar algún febril que no le haya dado, tal vez, la importancia a su cuadro febril. Entonces, en la búsqueda activa, búsqueda intensificada, se detectó febriles, los estudiamos igual. Entonces, por estos 14, con la idea de controlar el foco. Estos 14 no son de consulta espontánea, sino de productos de la búsqueda intensificada que se realizó en la zona. ¿Cuántas muestras están analizando, doctor, además de los 14 oficiales? Como le decía, por semana analizamos entre 5 o 6 muestras de rutina. O sea, de sospechosos siempre vamos a tener. La mayor parte se descalzan porque obedecen a otro tipo de cuadros. Bien, teme el crecimiento porque allí la pregunta lo hacemos de no saber absolutamente nada. Esto de las altas temperaturas, que vamos a tener 12, 14 días con temperaturas cercanas a los 40 grados. ¿Ayuda o afecta que se propague el tema del mosquito? La temperatura es un componente más, casi como la humedad. Pero hay factores que son más efectivos para el control de la epidemia y de la situación. Es el descacharseo, es la eliminación de criaderos de mosquitos. Eso es lo que concierne al campo ambiental. Si nosotros tapamos los tanques de agua, limpiamos las canaletas, le pasamos el cepillo a la fileta, cubrimos todo lo que no se pueda dar vuelta o lo ponemos bajo techo, los criaderos, es por una parte. Y lo otro es el cuidado personal. El cuidado personal es evitar que los mosquitos nos piquen. Esto sobre todo cuando una persona está cursando fiebre, porque lo que deseamos es que los mosquitos no se contagien del virus del dengue, porque el que transmite la enfermedad es el mosquito a una persona que no tiene la enfermedad. Claro, y además, Rogelio, el dengue tampoco tiene clase social, ¿no? No, no tiene, no, no tiene. Cuidado, porque mucha gente dice... Claro, a ver, una polesta contundente es esta. La mayor cantidad de casos se han dado en la zona sudoeste de la ciudad. Es decir, pongamos como referencia el Parque Guillermina. Por ahora, sí. En el cordón este de la provincia donde allí la situación se da, por la falta de agua potable o por la red cloacal o por la vecindad con el Salí y por allí lo contaminado que puede estar. Por eso le preguntaba, ¿esto no tiene franja social, no? Sí, y al respecto hay que tal vez mencionar también que nosotros tenemos una gran variedad de mosquitos. También tenemos los cúlecs, también tenemos los mosquitos anófeles. Los cúlecs que tienen un hábitat más de ríos, de canales, de árboles, de la parte que no es. No son las viviendas. Los aires hay chistes prefieren el domicilio. O sea, el combate, la lucha tiene que estar dentro de la casa. Es de focalizarse en eso. Por eso que nuestros equipos salen para trabajar de casa en casa. Esa es la idea del control que se debe hacer. Bien. Doctor Rogelio Cali, es decir, no hemos llegado, esperemos que hayamos llegado al tope, pero se pueden dar más casos. Eso es imprevisible dado que tenemos una fuerte presión epidemiológica de provincias vecinas, de países vecinos y del constante movimiento migratorio. Nosotros tenemos la intención de controlar este foco como lo hicimos en años anteriores. El trabajo es intenso, día a día, con mucha gente de salud trabajando en forma coordinada para tratar de bloquear esta situación. Pero eso no debe hacer que el resto de la población no se cuide, no se proteja, no tome los recaudos necesarios. Los consejos que recién habíamos mencionado es para toda la población de nuestra provincia.